¡Hm! ¡Casodomo! Y la primera pregunta es dejada por el legado de Iron Man que nos dice Pregunta ¿Crees que en este punto de la historia del Ragnarok aún puedan aparecer más personajes que terminen ayudando de alguna manera a la humanidad? Y me refiero a ciertos personajes que en la mitología hicieron cosas a favor de los humanos como Prometeo, Epimeteo e incluso dioses como la misma Atenea quien se supone que es la protectora de la tierra. ¿Podrían intervenir en cierto momento? Saludos Pokedra. Y bueno la verdad es que como sabrán ya hay un dios que por diversos motivos se puso del lado de la humanidad, así es estoy hablando del mismísimo Buda. Por lo que sabemos que es posible que si un dios lo determina pueda participar a favor de la humanidad, aunque directamente dudo mucho que lo de Buda se repita, ya que fue un caso especial. Aunque algo que me gustaría ver y sería muy interesante es que algún dios decidiera hacer volum con un humano. Obviamente si nos encontramos en una situación bastante complicada para la humanidad donde el dios pareciera invencible, poniendo el caso por ejemplo de Zeus, tal vez algún dios que estuviera del lado de la humanidad podría unirse a este humano. La verdad es que ese sería un giro bastante interesante. Y honestamente no descarto la aparición de algún personaje importante como los que comentas, pero básicamente nos quedaría esperar. Y bueno ahora pasamos con la segunda pregunta que es de Freedom and Justice y nos dice Pregunta Pokedra, ¿Crees que cuando se nos haga la presentación oficial del personaje de Leonidas, este tendrá un diseño parecido al que vimos en la famosa película de 300? ¿O al menos a ti te gustaría que fuera así? Saludos. Y bueno la verdad es que si, si por algo me identifico con Leonidas es por esa película, muy recomendada la verdad. Pero bueno conociendo a Shumatsu no Valkyrie es bastante probable que el diseño no sea tan parecido. Ya que por ejemplo a pesar de que el diseño de Tesla me gustó mucho, creo que todo el fandom esperaba un diseño con el característico bigote. Por otro lado también Ostradamus fue un diseño completamente sorpresivo. Y de esta manera a pesar de que el diseño de Leonidas de 300 es el más característico y creo que es de los más conocidos, dudo mucho que Shumatsu no Valkyrie se vaya a basar en este. Pero bueno de cualquier manera yo creo que si se va a respetar el hecho de que va a ser un guerrero al 100%. Además de que también en este caso supongo que no se tendría que tomar una forma muy joven de Leonidas ya que creo que su experiencia en combates será de los aspectos más importantes para este luchador. Pero bueno sin duda alguna tengo muchas expectativas de que este aparezca en el Ragnarok. Y bueno ahora pasamos con la tercera pregunta que es de Juan Diego Ramírez Valencia y nos dice. Hola Pokedra, ¿Cómo están hoy? Y en esta ocasión les tengo dos preguntas. Número 1, ¿Cómo creen que será la pelea entre Belzebú contra Hades? Y la verdad es que las expectativas de esta pelea son bastante interesantes. Como sabemos Belzebú tiene capacidades realmente impresionantes aunque directamente el que está peleando contra Hades se ve agotado y desesperado. Por lo que a mi parecer la batalla podría ser muy desigualada. Es decir Hades podría dominar el combate sin tanto problema. A mi parecer incluso llegando al grado de que Belzebú al verse derrotado simplemente espere su muerte pero Hades decida perdonarle la vida por alguna razón. Tal vez porque se dé cuenta del tremendo sufrimiento que está teniendo Belzebú y que realmente eso no es lo que habrían deseado sus compañeros. Ya que por ejemplo tenemos este parecido de Lilith e imagínense si tal vez esos tatuajes son reconocidos por Hades. Y para tratar de cumplir la voluntad de Lilith Hades decide ayudar a Belzebú a librarse de su maldición. Creo que esa sería una trama bastante interesante. Por otro lado Juan Diego nos diste ¿Tú crees que el spin-off de Jack el Destripador no sea canon principalmente lo digo por los cambios de motivaciones y objetivos del personaje? Y bueno la verdad es que si creo que a muchas personas les está molestando un poco ese spin-off pero a mi parecer hasta el momento no ha habido cambios muy grandes. Ya que de igual manera creo que a pesar de que todos estamos de acuerdo en que Jack que conocimos era un asesino despiadado. Con el único interés de descubrir los colores de aquellas personas que se le hacían interesantes a mi parecer también mostró mucha elegancia y respeto a lo largo de la batalla. Por lo que a pesar de que si fue algo choqueante lo que está pasando en el spin-off yo creo que de cierta manera hay algo de lógica. En primera instancia el hecho de que lo hagan una especie de agente secreto o asesino de asesinos me parece bueno. Ya que eso va a justificar las increíbles habilidades que tenía Jack para asesinar. Siendo que a mi parecer el Jack el destripador original no tenía tantas habilidades en combate. Y por otro lado a pesar de que en el spin-off se le están dando misiones bastante caritativas a Jack. A final de cuentas se ha respaldado que la única motivación que Jack tiene por acabar con esos tipos es porque le interesa ver el color de su muerte. Pero bueno ustedes déjenme su opinión de todo esto en los comentarios. Y bueno ahora pasamos con la cuarta pregunta que es de Julio David Alesones Villegas y nos dice. Hola Pokedra pregunta ¿Crees que es posible que próximamente se pueda ver una pelea fuera de la arena del combate del Ragnarok? Para cambiar las peleas repetitivas en las arenas como por ejemplo cuando Adama se iba a buscar a Qin Shi Huang para matarlo. Eso quiere decir una pelea para cambiar las cosas un poco y hacer la trama un poco interesante. Y bueno esto que comentas la verdad es que sería bastante importante sobre todo ahora que como sabemos un humano está sobrando. Por lo que podríamos ver el combate de un humano fuera del Ragnarok para que de esta manera podamos ver las habilidades de este personaje. Pero sin necesidad de participar en el Ragnarok. Obviamente él tendría que enfrentarse a un dios que no esté listado en el Ragnarok para que la lista pueda arreglarse. Pero creo que no debería haber mucho problema con eso ya que hay varios dioses que me gustaría ver en combate y que no están clasificados en el Ragnarok. Además también como sabemos todavía falta la llegada de Siegfried el cual tiene bastante potencial para ser un peleador. Por lo que alguna pelea callejera podría arreglar las cosas en cuanto a la lista de peleadores. A mí honestamente me gusta mucho la posibilidad. Pero bueno ahora pasamos con la quinta pregunta que es de ZoroArkExcelier y nos dice buenas Pokedra preguntas. Número 1 ¿Crees que al ver el tremendo poder de Tesla Belzebú piense que este último puede acabar con él? Y bueno la verdad es que yo creo que sí. Es posible que Belzebú sienta la esperanza de que Nikola Tesla puede asesinarlo. Y esto se nos va demostrando poco a poco después de ver la sonrisa de Belzebú. El cual a pesar de estar peleando con todo lo que tiene ya recibió un enorme daño por parte de Nikola Tesla. Aunque independientemente de lo que pueda sentir Belzebú creo que a final de cuentas Tesla tendrá que enfrentarse con Satanás. Siendo esta la batalla principal y en donde se va a definir todo. Pero bueno ya veremos que es lo que sucede con este aspecto. Pero lo que yo deseo es que incluso si Nikola Tesla pierde por lo menos logre liberar a Belzebú. A mi parecer esa sería una victoria moral por lo menos. Y bueno ahora pasando con la segunda pregunta de ZoroArk nos dice. ¿Es posible que en algún momento del combate Belzebú vea a los espíritus de sus compañeros caídos? Lucifer, Azazel, Samuel y Lilith. Y bueno la verdad es que yo creo que sí. Hasta el momento esto ha ocurrido en todos los combates por lo que creo que es lógico que también ocurra con ellos. A menos de que como dije en algún momento se nos diga que el hecho de que Satanás los mató significa que sus almas están atrapadas. Y hasta que Satanás no caiga ellos no podrán ser liberados. Eso sería cruel pero también se me haría bastante interesante. Y bueno ahora pasamos con la sexta pregunta que es de Fénix el guerrero inmortal que nos dice. ¿Pokedrack crees que cuando sea el turno de luchar de Loki este será derrotado obligando de alguna forma a su padre Odín a actuar de inmediato en sus planes de complot para derrocar a los dioses olímpicos? Como tanto se ha rumorado desde que inició el torneo del Ragnarok. Saludos. Y bueno la verdad es que esta pregunta se me hace muy interesante ya que hasta ahora el único nórdico que ha peleado ha sido Thor. Y como sabemos prácticamente es la victoria más fácil del Ragnarok. Por lo que va a ser muy interesante observar el combate de Loki. Supongo que si realmente esto está en los planes de Odín es posible que el rival de Loki también sea fácil para él. Aunque sería bastante interesante que para ese punto de la historia ya se sepa que hay algo turbio con los nórdicos. Y el humano que pelee pueda dar la vuelta a la situación. Pero sin duda alguna creo que el combate de Loki podría ser muy importante para revelarnos parte del plan de los nórdicos. La verdad es que sin duda alguna esa trama que se lleva tras las sombras se me hace bastante interesante. Y bueno ahora pasamos con la séptima pregunta que es de Sebas12 y nos dice. Saludos Pokedra tengo dos preguntas. Número uno si llega a haber un empate en esta ronda ¿crees que le den un punto a ambos bandos? Y bueno claramente hay dos opciones. Número uno que se queden sin puntos o número dos que cada uno se lleve uno. La verdad es que yo creo que si hay un empate deberían darle un punto a cada bando. Para simbolizar el sacrificio de cada uno de los peleadores. Ya que como todos sabemos si hay un empate se supone que ambos morirían al mismo tiempo. Pero bueno pasando con la segunda pregunta nos dice. ¿Cuando sea el turno de Simo Haya contra Polo la arena de combate sería en un bosque? Y bueno la verdad es que a pesar de que esta batalla no está confirmada. Creo que la gran mayoría apostamos por este combate. Y si realmente va a ser una batalla de francotiradores o peleadores de larga distancia. Creo que un bosque es un escenario bastante correcto. Además de que es posible que el mismísimo Simo Gaya pida este tipo de escenario para pelear con mucho mejor habilidad. Como sabemos una de las cualidades de Simo Haya era el camuflaje. Ya que al usar su vestimenta blanca este podía ocultarse en la nieve. Yo supongo que esto sería difícil para enfrentar a un dios. Por lo que tal vez la valquiria de Simo Haya tenga la habilidad de esconderlo o hacerlo invisible. Creo que esa sería una habilidad bastante interesante para este peleador. Pero bueno ahora pasamos con la octava pregunta de Christian Marulanda y nos dice. Saludos Pokedra mi pregunta es. ¿Crees que Hades pudo superar a Satanás en su enfrentamiento contra Belzebú? Pero no al punto de acabar con él. Y que eso sea lo que Hades estaba buscando para ayudar a Belzebú a liberarse de su maldición. Y bueno la verdad es que esta pregunta también es muy interesante. Ya que en este combate que vamos a ver entre Hades contra Belzebú. Algo que llamaría la atención es que viéramos el despertar de Satanás. Y que el mismísimo Hades haya sido capaz de enfrentarlo. La verdad es que esto sería bastante impresionante. Aunque creo que si esto pasara y Hades pudiera superar a Satanás. Simbolizaría que directamente Belzebú es mucho más débil que Hades. Aunque también podríamos tomar en cuenta que tal vez Satanás en ese momento no pudo sacar su máximo poder. Debido al estado tan terrible que tenía Belzebú. Pero bueno sin duda alguna me gustaría ver este combate entre Hades y Satanás. Sería espectacular. Por otro lado yo creo que si esta también podría ser una de las razones por las que Hades decidió a final de cuentas ayudar a Belzebú. Dándose cuenta de su maldición y de que tenían que acabar con Satanás obviamente sin sacrificar su vida. Y bueno ahora si pasamos con la última pregunta que es de Alex Albeño y nos dice. ¿Creen que el rival para Hércules ya estaba planeado y que a Jack le dijeron cuál era su rival y así pudo hacer un plan? Y bueno algo que debo mencionar en este aspecto es que a mi parecer la batalla de Jack contra Hércules es la más planificada de todas. Es decir en este caso Brugil ya tenía al candidato ideal para acabar con Hércules. Y este era el mismísimo Jack el destripador. Lo digo porque al menos en las otras victorias por parte de la humanidad no parecía que las cosas estuvieran tan planeadas. Ya que en primera instancia Sasaki Kojiro se propuso el mismo para pelear con Poseidón. Debido a que parecía que Brugil no sabía a quién elegir para ese combate. Por otro lado claramente la inclusión de Buda fue completamente sorpresiva del lado de los humanos. Y por último el mismísimo King Shin Hwan ganó contra Hades un peleador que ni siquiera estaba planeado en aparecer en el Ragnarok en un principio. Por lo que si hay un combate que se le puede atribuir en estrategia a Brugil es la de Hércules contra Jack. El único combate que a mi parecer le salió prácticamente a la perfección al bando de la humanidad. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Eddie Lobo, Benja López, Alcojo Gamers, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Sobeida Mendoza, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Armon, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.